Bueno, el año en pandemia para mí fue malo porque tuve COVID. Me contagié en julio por ir simplemente a un supermercado. Se disminuyó mi capacidad pulmonar, pero no disminuyó mis ganas para cantar. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clamado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Esto del cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales, únicos y originales Si no te gusta, a mí me da igual Ya lo peor ha pasado Y lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí ¡Guau! Amor, quería hacerte una pregunta ¿A ti, como personalmente, la pandemia te afectó como en cuanto a lo del canto o en alguna otra área? Yo me contagié de COVID En junio, julio del año pasado Me contagié y fue feo No fue grave, no terminé, gracias a Dios, en un hospital Sí terminé en una residencia sanitaria Entonces, me dificultó mi capacidad respiratoria Quedé con secuelas Ando ahí con mi inhalador Y ha sido un proceso de conocer otra vez mi voz Y poder recuperar algo de mi capacidad pulmonar Pero también está lo positivo Yo, gracias a la pandemia Me pude reconectar con la música Explotaron las redes sociales Y gracias a eso yo pude empezar a trabajar desde mi casa Y poder mostrarme Y estar aquí Oye, qué liberadora tu presentación Sí, para mí es una canción súper significativa Yo no la conozco Es de Natalia Jiménez Ah, bueno, yo voy a pensar para siempre que es tuya Porque te la apropiaste Gracias ¿En algún momento sentiste, te sentiste entre la espada y la pared? Sí Por el prejuicio de la gente Porque hay que cumplir ciertos estándares En lo físico, en el comportamiento Y va Y no, no, yo soy lo que soy Rompo el esquema y soy feliz con eso Y trato de siempre creer en mí Porque es tan difícil Lo que irradia El aplomo que irradia La espontaneidad Es fantástico De verdad Es muy difícil de ver En cualquier persona Y sobre todo Si lo transformas en algo artístico Arregla escenario Es ¡Wow! Vamos a votar ahora Y mi voto es sí Sergio Mi voto también es un sí Caro Por esa luz Que proyectan tus ojos Mi voto también es sí Lo hice Eli querías De Antofagasta Que desafiaste el COVID Y saliste de ahí Y muy bien Te felicito Te mando un beso gigante aquí A esta distancia Mi voto es un linda Preciosa ¡Linda! Gracias Un sí gigante Gracias Gracias por creer en mí Como dice la canción Gracias por creer en mí Gracias Yo tenía una duda muy grande Ahora estás usando inhalador Sí O sea yo decía Si ya canta un kilo Así pero tremendo Porque era como que El teatro se iba a caer ¿Cómo cantaba y antes? O sea En serio Una proyección increíble Sí No sé La verdad no sabría qué responder Pero bueno Como escucha mi voz Siempre está un poco más ronca De lo normal Pero gracias a mucha ayuda De doctores A mi inhaladora Un montón de ayuda Estoy poniendo otra vez cantar ¡Gracias!